Suscríbete para más noticias. La extensión Instituto Tecnológico de las Américas ITRA, el cual, según dijo, fue construido durante la gestión del PLD, gestionada por el senador Charles Mariotti. Estaba abandonado y lleno de inmundicia. Lo pintaron y el presidente fue a inaugurarlo, aseguró él también doctor. Gracias amigos por seguirte la noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.